Nuevo remate, nueva cita en Tres Marías, un año especial, Francisco. Sí, un año que realmente arrancó difícil por todas las situaciones que estamos viviendo en el país, pero cuando después tenés actuaciones como la de Palermo, realmente es un año sensacional, cuando primero, bueno, obviamente lo de Federal Gran Campeón Macho, pero también lo de la genética Tres Marías, otras cabañas que fueron ganando de los grandes premios, con un aporte de la genética nuestra, entonces eso te llena de orgullo y te marca de que vas por el buen camino. Entonces realmente es algo que te da fuerza para seguir adelante en situaciones difíciles como esta. Vamos a recorrer lo que va a salir a la venta. Ahora estamos observando los toros de primavera. Estamos con los toros de primavera, los toros puros controlados de primavera, son toros que se criaron totalmente a campo, que entraron acá en los corrales, digamos, para darle una ración de envase a silo de maíz, agregándole un 10% de grano de maíz, speller de girasol y núcleo, y entraron mediados a fines de marzo, y van a estar hasta el remate, o sea que van a tener unos 4 meses y medio a 5 meses de una ración tranquila, como para poder ver la terminación que estamos viendo acá en los corrales, pero que sea un toro que realmente uno lo larga a servicio y pueda al día siguiente del remate ir a cubrir vacas. Estos toros de primavera, ¿hijos de quién? Y acá tenemos hijos, hay algo de hijos de Maxi, la última que nos quedaba de Maxi, porque bueno, Maxi se murió y no teníamos más semen, entonces ya lo poco que había de semen lo dedicamos al pedigre. Entonces en el puro controlado hay todavía algo de hijos de Maxi, hay hijos de, en el caso del colorado, hay hijos de Dactari, de bajo peso al nacer, pero con muy buen crecimiento final. En este primer corral hay varios hijos colorados que son hijos de Dactari, y después con los negros también hay hijos de Candelero e hijos de Cumbiero. Ahora pasamos a los toros que son de otoño, los toros que tienen algunos meses más, contanos un poco la genética, que debe ser muy similar a la anterior. En realidad es todo lo mismo, la diferencia, nosotros tenemos dos pariciones, una inseminación la hacemos en el mes de junio, con lo que tenemos parición de marzo, que son los toros que estamos viendo ahora, que son los de otoño, y la otra inseminación que es el grueso del plantel, que lo tenemos en los meses de noviembre y diciembre con un repaso, hasta el 15 de diciembre más o menos hacemos algo de inseminación, a partir del 15 de diciembre entran los toros a repaso hasta fin de enero, o sea, de noviembre a enero el servicio, apareció en agosto, septiembre y octubre. Los primeros que vimos son los de agosto, septiembre y octubre, y estos que estamos viendo ahora son los de otoño, que nacieron en el mes de marzo. ¿Todos con los mismos padres o cambian algunos en esta camada? No, es más o menos lo mismo. No me acuerdo si justo en esta camada hay alguno de diferente, algún hijo de algún toro diferente, pero digamos, cuando destinamos toros padres para el plantel puro controlado, los mantenemos a través de varios servicios, hasta que sus hijas empiecen a entrar en servicio, entonces ahí recién cambiamos la genética. El tema importante en la producción de toros es tener consistencia genética. Para tener consistencia genética tenés que usar la menor cantidad de toros posibles, porque si vos empezás a usar una gran variedad de toros, con una gran diferencia de genética entre unos y otros, ahí tenés una mezcolanza genética que después no la manejas más. Podés sacar un toro intermedio, pero va a tener genes del padre, que es diferente al de la madre, y ahí tenés todo un salpicón de genética que vas a tener grande, chico, largo, corto. Por eso cuando decimos, bueno, estos toros realmente andan para el puro controlado, estos toros primero los probamos en el pedigre y vimos que realmente la producción era interesante para usarla en el puro controlado, ahí vamos a fondo en el puro controlado. El banco de prueba, el plantel de pedigre. Lo comercial va al puro controlado y ahí le damos masivamente hasta que sus hijas entran al servicio, entonces ahí recién empezamos a rotar de genética. Como siempre dice tu padre, consistencia genética en esto que estamos empezando a ver ahora, que son las terneras. Bueno, un conjunto muy importante. Sí, realmente este año estamos muy, muy contentos con la producción. No en vano tuvimos la campeón ternera menor en Palermo, la campeón ternera mayor, la reservada campeón ternera mayor, gran campeón ternera, la tercer mejor hembra, salió de las terneras. O sea, realmente con las terneras tuvimos una actuación brillante. Y qué es lo que me llena de satisfacción, que la ternera es lo nuevo, es lo que se viene. Hoy, como se verá seguramente en la filmación, hay varias que están consider colocados porque van a entrar en transferencia de embriones. Son terneras de 11 y 12 meses y ya las vamos a estar colectando para producir embriones y van a ser madres de acá a 9 meses. O sea, que van a estar teniendo 18, 19 meses y ya van a ser madres. Si una cabaña realmente está convencida de lo que está haciendo y está trabajando bien, la mejor generación deberían ser las terneras. Y la mejor generación todavía es la que está por venir. Bueno, en nuestro caso creo que la mejor generación que tenemos son las terneras. Lo vimos en la pista de Palermo, lo estamos viendo en este grupo de terneras que son bien uniformes. Realmente estoy comentando así con distintos productores y por ahí uno cuando forma parte de esto, se da un poco, manija de más. Pero veo otros productores que hemos estado charlando y realmente están impresionados con la uniformidad y el tipo de animal que estamos presentando. Entonces, bueno, eso es lo que te da la garantía de que vas por el buen camino. Si hay que criar bien y hay que apuntarle bien a las terneras, ahora lo que estamos viendo, estas 50 vaquillonas puras de Pedrigue, me parece que cumplen todas las expectativas de lo que pensaba en terneras. Sin duda, es la generación del año anterior y como te dije, cada generación se va superando. Las vaquillonas estas me parecen mejor que las que vendimos el año pasado. Las terneras me parecen mejor que estas vaquillonas, las que vimos primero. Pero, o sea, realmente cuando una cabaña lo mejor que tiene son las generaciones nuevas, es que como dije hoy, como me va por el buen camino. Por ahí es triste que llegás a alguna cabaña y te parecen lo mejor las vacas viejas. Y vos decís, bueno, esta cabaña se termina. Al día que termine de eliminar esas vacas, se va para atrás. Y pasa muchas veces eso. ¿Por qué? Porque son cabañas que a lo mejor erraron en el camino, erraron en la genética que están usando y ves que cada vez no llegan a lograr reponer las vacas. Entonces siguen colectando las vacas a lo mejor de 7, 8, 10 años, en vez de dedicarse a colectar las terneras, que sería toda la nueva generación y es lo que tiene el máximo potencial genético de la actualidad. Que es un poco lo que estamos tratando de hacer. Es decir, bueno, ¿estamos convencidos de lo que estamos haciendo? Sí, estamos convencidos. Bueno, si estamos convencidos, ¿cuál es el máximo exponente genético? Todo lo nuevo. Usemos eso como donante. Y es lo que estamos haciendo ahora. Vimos desfilar, después de verlo desfilar en Palermo, al gran campeón, a este toro que ustedes tanta esperanza tienen, que va a ser como el sorzal, bien lo decías vos. Pero ahora vemos lo que son los turos puros de Pedrigue, también de diferentes estados. O sea, los toros de Pedrigue a Campo y también los toros de Pedrigue a Corral. Sí, lamentablemente, bueno, como a todo el mundo, el tiempo nos fue una mala pasada, no pudimos ir a los corrales como teníamos previsto, porque te habrás dado cuenta que es un barrial todo donde tenemos los animales. Entonces trajimos los toros de campo acá al lado de estos otros que tenían un poco más de preparación, como para poder mostrarlos en un lugar más agradable y no tener que llevar a la gente al medio del barrial. Por ahí no es tan fácil moverse hasta allá, donde realmente estamos complicados con los corrales. Los dos primeros corrales que estamos viendo son corrales de toros que se criaron siempre a campo, estuvieron al pie de la madre solamente a pasto, se destetaron, vinieron a verdeos. El destete normalmente es en marzo, de todo lo que es preparación de primavera, el destete fin de febrero a mediados de marzo, que es en campo norte, el campo de cría que tenemos acá enfrente. De ahí cruzan la calle y se vienen para Tres Marías y entran en los verdeos de Tres Marías de Triticales o Avena. Van así hasta la primavera y en la primavera empiezan a agarrar, con la explosión de pasto de primavera, empiezan a agarrar alguna pradera. Hasta el mes de marzo. En el mes de marzo entran a los corrales donde le empezamos a dar lo mismo que a los puros controlados, una ración en base a silo de maíz con sprayer de girasol, núcleo, y le estamos agregando algo de maíz de acuerdo, como máximo el 15% de maíz, pero depende del estado de ellos, le damos un poco más o llegamos a darle hasta el 15% de maíz. O sea, es una preparación bien de campo, bien tranquila. La funcionalidad de esto es que el toro se venda en el remate, vaya derecho a cubrir vacas y que lo pueda hacer perfectamente bien, no que tenga que hacer una adaptación en el campo. En el campo me refiero del comprador. Por eso, no sé cómo se ven del otro lado de la cámara, pero los toros están bien puestos, pero con la gordura justa, no les sobra nada y están bien como para entrar a servicio. 21 y 22 de agosto, la cita aquí en Bunge, con la gente de Ganadera Azul, con los 45 días de plazo, y me parece que con una consigna que siempre tiene Tres Marías, el año que viene siempre es mejor. Sin duda, sin duda, y es un poco lo que empezamos la charla cuando veíamos las terneras de Pedigre. El año que viene es mejor porque el año que viene vamos a tener esas terneras que van a ser las vaquillonas para poder vender el año que viene y vamos a tener mejor mercadería. Lo mismo pasa con los terneros, con los machos, serían los terneros, que van a ser los toros del año que viene. Si no fuese así, cerraríamos la persiana y nos dedicamos a otra cosa. Creo que esto justamente lo que muestra es que cada año vas evolucionando, cada año, si hiciste bien las cosas, se ve reflejado en una mejor producción. Entonces, por eso es que siempre decimos, bueno, el año que viene seguramente va a ser mejor que este año. Como vos dijiste, 21 de agosto, ahora el jueves, 21 de agosto, va a ser el remate de hembras, donde vamos a vender unas 50, 55 lotes de hembras entre vaquillonas preñadas, terneras y algunos lotes especiales. De las 16 de las madres que nos guardamos, vamos a poner lotes de A2. Van a entrar las dos, se vende una sola, la elige el comprador y la otra nos queda a nosotros y va a ser nuestra futura donante. O sea, quien va a elegir con cuál se queda es el comprador. La otra sabemos que nos va a servir bien para donante y para seguir mejorando lo que tenemos. Eso marca que la que compra el comprador, si no le agarra, va a tener mejor todavía que nosotros. Es una forma de abrir la genética, compartirla con los clientes. De lo que arrancamos la charla, en Palermo se vio que la genética nuestra aportó a que varias cabañas ganen premio con eso. Y lo importante no es el premio, lo importante es el mejoramiento genético que cada cabaña puede hacer. Si podemos aportar nuestro granito de arena, bienvenido sea. Y es lo que estamos haciendo en ventas como esta. El nivel de vaquillonas que estamos vendiendo y estos lotes especiales. Bueno, y como es un clásico, también van a estar las dos elecciones. Que es el... Se vende el 50% de un animal a elección de toda la aparición 2014 de Tres Marías. Quien resulte comprador viene en mayo del año que viene, que es cuando se cierra la inscripción de Palermo, a elegir su animal. EMAVE compró una de las elecciones este año, sacó la campeón ternera mayor. El año pasado había sacado la campeón vaquillona menor. O sea, que el cliente se lleve una satisfacción es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo. Y eso lo vamos a tratar de defender a muerte. Y eso lo vamos a tratar de defender a muerte.